La melodía con la calle, Tony Dice Baby dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente, viviendo la vida loca, siempre en contra de la corriente No sé lo que a ti te dé la gana, gana, ah, siempre pichea menos si el perreo llama, llama, ah, ah Ay, ay, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, eh, una bitch y una pitcher, ay La juquilla y la switcha, eh, lo que queme la chicha, ay, ay Baby yo pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas, eh No te digas la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan, una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela, pa' pa' tu cancha y wechártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente, si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te la gana, gana, ah Siempre pichea menos si el perreo llama, llama, ah, ay Tú eres de las que sale, tarde en la noche, pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada, no le dice nada Hace lo que quiera, la calle prende en candela Y el de tefandarse, prefiere solo a tocarse, eh, eh Parece colombiana, le dicen las falces Pero necesito un hombre pa' ti hay que buscarse Ella se la vive bailando, oh, oh Tiene toda la disco mirando, eh, eh Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente, ay, ay Tiene de la vida loca, siempre en contra de la corriente Ay, ay, tú haces lo que a ti te la gana, gana, ah Siempre pichea menos si el perreo llama, llama, oh, yeah, yeah Bad Bunny, baby, bad, 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 hey, hey Tony Gaze, Tony Gaze, hey La melodía con la calle, la melodía con la calle Bad Bunny, baby, bad, 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 hey, hey Bad Bunny, baby, bad, bad, hey, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!